Una nueva problemática ha quedado al descubierto en el sector de Cochoa en Viña del Mar. Vecinos del edificio Euromarina solicitan ayuda de emergencia, esto debido a que su calle de acceso presenta importantes grietas, un evidente desnivel y un colector descarga agua y arena sobre la calle. Dicen que hace siete años denunciaron la peligrosidad que presentaría la vía en un futuro y aún nadie hace nada. Están todos preocupados porque si la calle o el muro se desplaza, nosotros vamos a quedar sin acceso al edificio. Entonces eso es lo más complicado de todo. Así luce el muro de contención, en evidente deterioro a punto del colapso. Los peatones por seguridad deciden transitar por la calle, tampoco estacionan autos en el sector derecho. Bajo este evidente peligro funcionan los tradicionales restaurantes del borde costero. De no mitigar el peligro, aquí podría producirse un nuevo socavón. Todos tienen preocupación, pero yo creo que es más por los socavones de los alcantarillados, porque las construcciones, o sea, no pueden hacer un edificio si no lo enclaran en la roca. Aquí tenemos una calle que es el acceso, que está con desniveles. Tenemos un muro de contención que está cediendo y que está fracturado. Y tenemos un colector de agua lluvia que se vierte directamente a la calzada. ¿Verdad? Podría eso después caer hacia abajo. Entonces creo que es mejor que lo arreglen antes que pase algo, porque ya conocemos la historia cercana de acá. Es mejor prevenir que después estar lamentando. También en el edificio contiguo pudimos captar a través de imágenes aéreas como los colectores de agua están siendo sostenidos para así evitar su colapso debido a los deslizamientos de arena. Fallas que aumentan en el sector dunar de Viña del Mar. No existen aún estudios que determinen cuál es la causa de este desnivel que se está produciendo en la calle. Por lo tanto, evidentemente no existe una carga de edificios por arriba de la calle, sino que tendría que evaluarse la posibilidad de que existe alguna problemática bajo la calle, o bien que sea la misma carga vehicular la que está produciendo esos problemas de acuerdo a lo que uno va viendo en juicio. Las autoridades se mantienen en reuniones con vecinos de los sectores afectados por los socavones. Esta sería una nueva emergencia que se suma a las ya existentes. Nosotros como municipio también necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en los bienes nacionales de uso público respecto a los cuales nosotros somos administradores. Y desde ese punto de vista ya hemos oficiado con el objeto de ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, a la altura de Aurora Marina, principalmente en la calle Lápiz Lázuli, y en el fondo qué es lo que está pasando con los rellenos de las rocas, o con el uso de materiales plásticos, en fin, todo eso lo estamos requiriendo para saber qué es lo que se está haciendo en los bienes nacionales de uso público bajo la administración municipal. A sólo 800 metros de los dos socavones que obligaron a evacuar cuatro torres, los vecinos del edificio Euromarina solicitan una rápida acción de las autoridades para evitar una posible tragedia si colapsa el muro de contención.